¿Usted mató a su hijo? No. ¿Usted sospecha de alguien que pudo haber matado a su hijo? No. ¿Usted está descubriendo a alguien? A nadie. Tú no crees en la inocencia de Zully, ¿verdad? El Estado es quien la criminaliza. Ellos tienen su campaña mediática, nosotros vamos a tener la nuestra. Con mano dura, pero con mucho caché. Por algo me dicen ser de la muestra. Yo soy su madre, Hugo. Sí, pero yo tengo la custodia. Norelis Pérez López, de 19 años. Madre de la niña de un año, víctima de un patrón de abuso sexual según versión de la fiscal. Ruégale, ruégale a Dios que Junito salga bien de esto. ¿Sabrá Dios lo que tú estabas haciendo mientras el nene se desangraba? Ese tipo es un psycho, ¿sabes? Bueno, será un psycho, pero Zully fue quien dejó morir a su hijo. ¿Es necesario que conteste esa pregunta? Estamos tratando de recrear la escena del crimen. Yamir es un hombre celoso y violento. Pero jamás mataría a su hijo. Ah, y Zully sí. Vine a buscarte. Yo no me puedo ir contigo. Nada a papá no le va a gustar. No te asustes. No tengas miedo. Tú me conoces. Yo no soy ninguna asesina. Tú no te das cuenta del peligro al que tú lo estás exponiendo. Si no te quitas, no lo vuelves a ver. Yo me quité en el bejo. Ya me quitaron los otros dos. Tengan compasión. Y le otorga la custodia y patria potestad a su padre, Yamil Suey Robles. No. No. No, no. No, no. Su mujer no se cansa el sistema. Que Zully y su madre están mintiendo. Que ambas han manipulado a los niños. Y que Zully sabe lo que ocurrió esa noche en su casa cuando su hijo fue asesinado. No, 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 no. Ya, 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 ya. No sé, no sé. Se cayó. Se cayó, se cayó. Se cayó. No, no, no. No, no. No, no, no. Silencio. De esto no se habla más. Silencio.